En ese tiempo, los dioses tristes estaban porque los primeros humanos de la tierra del Mayab no eran agradecidos, a pesar de haberlos provisto de ricas colmenas. Así que un día, decidieron convertirlos en abejas sin aguijón y veneno, y llamarlos Shunankab. Dulce miel de nuestra tierra En las fecundas regiones tropicales y subtropicales del planeta, viven cerca de 400 especies de abejas sin aguijón. Muchas de ellas son exclusivas de México y América. En la antigüedad, los habitantes de Totonacapan se familiarizaron con algunas especies de abejas sin aguijón y cosecharon de ellas su miel y cera. Por su parte, en el sureste, durante miles de años, las diversas flores de las selvas cálidas evolucionaron junto con la abeja melipona. Los mayas la domesticaron en troncos de caoba y la nombraron Shunankab, que significa señora abeja. Cosecharon los mismos productos con una estrecha veneración religiosa. La melipona produce una miel de sabor agridulce y bastante nutritiva, que fue utilizada por los pueblos antiguos para endulzar sus alimentos y bebidas. También como remedio la aplicaron para una variedad de padecimientos oculares, respiratorios, úlceras, entre otros. Fue importante tributo que los pueblos de Guerrero y la península maya entregaban a la gran Tenochtitlán. Se están haciendo esfuerzos para que la miel de la melipona resurja en algunas regiones de México y Sudamérica. Lamentablemente, la deforestación de selvas, manglares y el uso de insecticidas son factores que contribuyen a la desaparición de estos importantes polinizadores. La extraordinaria abeja melipona es de raíces mexicanas.